Todos somos conscientes de la importancia que tiene el cuidado... ...la protección de nuestro medio ambiente en su conjunto... ...y ella precisamente viene a eso, a colaborar con nosotros... ...para que Jerez sea cada vez una ciudad más verde, más sostenible... ...precisamente como recordaba Agustín hace un momentito... ...uno de los objetivos que hemos comprometido... ...en el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana... ...trabajar por una ciudad mucho más verde. En el día de hoy la consejera, y no voy a profundizar en el contenido del Congreso... ...pero sí viene a presentar el primer Congreso Internacional de Cambio Climático... ...que se celebrará en Jerez el 24 y 25 de octubre en La Atalaya... ...y yo lo que quiero es agradecerle como alcaldesa en nombre de toda la ciudad... ...evidentemente a ella como consejera... ...pero también al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...que haya elegido Jerez para la celebración de este primer Congreso... ...un Congreso que va a congregar en Jerez, al menos a unos 300 asistentes congresistas... ...del más alto nivel, congresistas que son líderes de opinión... ...en materia de medio ambiente, en materia de sostenibilidad... ...en materia de cambio climático, son grandes expertos... ...y van a reflexionar y debatir sobre el camino que lleva el cambio climático... ...y las medidas que se deben trabajar para de alguna manera revertir ese destino... ...que ahora mismo nos conduce a una desprotección de nuestro medio ambiente... ...quiero agradecerle además que se celebra aquí en Jerez... ...porque significa un compromiso con nuestra ciudad... ...y de alguna manera, permíteme que te diga también... ...pues un espaldarazo por parte de la Junta de Andalucía... ...un respaldo a esas políticas de medio ambiente, de sostenibilidad... ...que se están desarrollando desde nuestro ayuntamiento... ...y que está coordinando nuestro Teniente Alcalde Jaime Espinar... ...querida consejera, aquí en Jerez, creo que estamos demostrando... ...que estamos comprometidos con la sostenibilidad... ...y por supuesto, protegiendo nuestra ciudad contra el cambio climático... ...mañana mismo, precisamente, se firmará o se acordará la contratación... ...de la empresa que va a elaborar el primer plan contra el cambio climático... ...en nuestra ciudad, creemos que es una decisión histórica... ...Jerez nunca ha tenido un plan para trabajar contra el cambio climático... ...y a partir de mañana, pues, comenzaremos a trabajar... ...para alinearnos con todas las estrategias... ...que se están desarrollando desde la Junta de Andalucía... ...también desde el Gobierno de España... ...y por supuesto, desde Europa... ...pero aparte de ello, mira, me he marcado como un decálogo... ...de medidas que ya estamos trabajando... ...es decir, no hemos esperado a tener ese plan elaborado... ...sino que estamos ya trabajando desde el minuto uno... ...de nuestra legislatura... ...para contribuir a la sostenibilidad medioambiental de nuestra ciudad... ...desde las medidas que adoptamos... ...y que adoptamos permanentemente contra la sequía... ...a, por ejemplo, el impulso al Sendero del Guadalete... ...que estamos trabajando precisamente con tu consejería... ...o el Plan Especial de Energías Renovrables... ...que coordina la Delegada de Urbanismo... ...y que precisamente ayer, pues, tuvo su primer paso... ...con la apertura de todo el proceso de participación... ...dentro de dos años, a lo sumo, tendremos en nuestra ciudad... ...un plan especial de regulación... ...de la instalación de energías renovables... ...también del almacenamiento de energías renovables... ...te comento, que creo que es importante trasladarlo en el día de hoy... ...que somos una de las primeras ciudades de España... ...en producción de energías renovables... ...con 875 megavatios de potencia ya en servicio... ...hay otro punto que me parece importante y lo hemos hablado... ...nuestro objetivo de reverdecer nuestra ciudad... ...estamos sustituyendo las islas de calor por zonas verdes... ...y vamos, como bien nos recuerda siempre Jaime... ...a plantar más de 2.000 árboles en los próximos meses... ...en nuestra ciudad... ...estamos modernizando las calandrias... ...que es nuestra planta de reciclaje... ...y que en muy poquito tiempo va a ser una planta de vanguardia... ...en nuestra tierra, en Andalucía... ...en muy poquito tiempo sacaremos también dos licitaciones importantes... ...la licitación para modificar todo nuestro alumbrado público... ...de manera que vayamos a una iluminación LED... ...que es de bajo coste y evidentemente... ...es una iluminación sostenible... ...hay otro punto importante que es el séptimo... ...y es que estamos trabajando también... ...para provocar con una licitación... ...la existencia de energías limpias en nuestros techos... ...lo que es la energía solar... ...y lo iniciaremos con los edificios públicos... ...también dentro de muy poquito tiempo licitaremos... ...la contratación en renting... ...la adquisición en renting... ...de 25 autobuses de etiqueta cero... ...por lo tanto otra medida más... ...que contribuye a ese objetivo... ...a cumplir ese objetivo de un Jerez Verde... ...también importante la implantación... ...de las zonas de bajas emisiones... ...que la haremos en dos ámbitos distintos... ...y no provocaremos... ...pues daño o perjuicio a los ciudadanos... ...buscamos el equilibrio... ...entre el respeto a la ciudadanía... ...la concienciación a la ciudadanía... ...y por supuesto también... ...la protección... ...de nuestro medio ambiente frente a las emisiones... ...y uno décimo que entiendo que es fundamental... ...y es todo esto hacerlo desde la participación... ...hemos creado el Consejo Local de Medio Ambiente... ...y todas las decisiones que se toman... ...en materia de medio ambiente... ...lo hacemos participando... ...dando participación a los ciudadanos... ...escuchando también... ...a las asociaciones que trabajan en este ámbito... ...porque entendemos que es el único camino adecuado... ...para acertar en las decisiones que tomamos... ...y en cumplir los objetivos... ...quería decirte que en definitiva... ...lo que vais a provocar... ...con este primer Congreso Internacional de Cambio Climático... ...precisamente es adoptar conclusiones... ...para proteger nuestro territorio... ...frente al cambio climático... ...pero hacerlo también desde la escucha activa... ...y desde la participación... ...con lo cual coincide con el punto décimo... ...de nuestro decálogo... ...muchas gracias por todo lo que estáis haciendo... ...por lo que estáis ayudando... ...por cómo estáis colaborando... ...y gracias también... ...y creo que no sé si procede o no procede... ...porque me preguntaba antes... ...por nuestros centros de salud como van... ...precisamente tuvimos la noticia agradable... ...que el próximo año se abrirá su puerta... ...el Centro de Salud de Madre de Dios... ...y que ya hemos trasladado a la Junta de Andalucía... ...la propuesta de suelo... ...para el Centro de Salud de la Zona Norte... ...también el nuevo edificio de salud mental... ...también sigue el calendario desarrollado... ...y bueno, comprometido... ...y decirte que todo eso, bueno pues se debe a ti... ...que te comprometiste... ...también con la salud de los jerezanos... ...te comprometiste con la salud... ...y ahora también con el cuidado de nuestro medio ambiente... ...y la sostenibilidad... ...que en definitiva también es cuidar de la salud... ...de los que hoy estamos y también de los que vendrán... ...muchísimas gracias". Jerez se ha convertido en una ciudad referente... ...comprometida, comprometida... ...con el desarrollo verde y sostenible... ...de una ciudad tan importante como Jerez... ...y que no tengo la menor duda... ...que va a servir de ejemplo a nivel andaluz... ...pero también a nivel europeo... ...porque hemos conseguido que este Congreso Internacional... ...que va a convertir como punto de referencia... ...para el reto que tenemos como sociedad... ...a nivel nacional pero también a nivel europeo... ...convertirá a Jerez de la Frontera durante dos días... ...en ese centro para hablar de estrategias... ...de política, de conocimiento, de cambio climático... ...hemos conseguido... ...el respaldo de la Unión Europea... ...y que dentro de las actividades... ...que se realizan en la Semana Europea... ...de las Regiones y las Ciudades... ...este Congreso de Jerez... ...sea una actividad reconocida más... ...con lo cual tendrá un prestigio andaluz... ...pero también un prestigio europeo... ...que yo creo que es muy importante... ...tenemos un reto como sociedad... ...el más reto más importante que podemos tener... ...es la lucha contra el cambio climático... ...y tiene mucho que ver al final... ...con la conservación de nuestro medio ambiente... ...y nuestra biodiversidad... ...y con ello... ...tener más salud... ...al final... ...todo se relaciona y todo se interconecta... ...serán 40 ponentes con alto nivel... ...tanto nacional como internacional... ...los que vendrán aquí a la Ciudad de Jerez... ...para hablar... ...de cambio climático... ...para intercambiar conocimiento y estrategias... ...que son las armas que tenemos... ...para luchar y poder planificar... ...políticas contra el cambio climático... ...más de 300 participantes... ...que también vendrán... ...a disfrutar de la Ciudad de Jerez... ...de su cultura, de su gastronomía... ...de su patrimonio... ...porque todo eso también lo tiene... ...la Ciudad de Jerez... ...así que yo creo que serán... ...serán de aquí encantados alcaldesas... ...y por supuesto volverán a Jerez... ...y Andalucía, no me cabe... ...la menor duda... ...nuestro compromiso... ...el compromiso de la Junta de Andalucía... ...está claro... ...trabajar de las manos de las ciudades... ...y de los municipios... ...porque... ...al final... ...¿dónde aterrizan las políticas?... ...¿dónde conseguimos los objetivos?... ...en las ciudades... ...en los municipios... ...es donde se gestiona... ...dónde se gestionan los recursos... ...dónde se hace... ...promoción de la energía renovable... ...dónde se hace... ...la utilización de energía eficiente... ...dónde se hace reforestación... ...se hace en las ciudades... ...y en los municipios... ...y este Congreso... ...una parte muy fundamental... ...va dedicada... ...a esa acción conjunta... ...y necesaria... ...de los municipios... ...y de las ciudades... ...para conseguir esa lucha... ...contra el cambio climático... ...el Congreso va a hablar de muchas cosas... ...pero una de las principales... ...que va a hablar... ...va a ser de estrategia... ...de planificación y financiación... ...contra la lucha... ...contra el cambio climático... ...de las políticas de la estrategia... ...de las regiones... ...de los municipios, de las ciudades... ...contra el cambio climático... ...del agua... ...como recurso esencial... ...en esa lucha contra el cambio climático... ...de la innovación... ...de la ciencia y de la tecnología... ...en la acción climática... ...de nuestros bosques... ...y el cambio climático... ...de nuestra energía... ...y por supuesto también... ...de los embajadores climáticos... ...un Congreso Internacional ambicioso... ...el primero que celebramos en Andalucía... ...y queremos que sea sostenible... ...por eso también está embarcado... ...dentro de la acción... ...en la detención de la huella de carbono... ...para que tanto los organizadores... ...como los proveedores... ...se la puedan medir... ...y puedan hacer acciones... ...para reducir los gases a efectos invernaderos... ...estará registrado el Congreso... ...en nuestro registro de compensación... ...con lo cual será un evento... ...perfectamente sostenible, alcaldesa... ...y en que todos vamos a trabajar... ...para que así lo sea... ...bueno yo creo que será un Congreso... ...que nos va a permitir... ...lo más importante... ...participar de experiencia... ...de conocimiento y de estrategia... ...compartirla nosotros también desde Andalucía... ...desde Jerez... ...mucho que decir... ...para que entre todos... ...consigamos el objetivo primordial... ...que es tener planificación... ...a medio o largo plazo... ...para luchar contra el cambio climático... ...no tenemos un reto más importante... ...de la sociedad... ...que es llegar a conseguir entre todos... ...políticas que luchen contra ese cambio climático... ...y recordar una cosa importante... ...que durante la semana de esa celebración... ...con anterioridad... ...se realizarán también acciones en Jerez... ...de concienciación, de información... ...a la población en general... ...a los colegios... ...para que conozcan de primera mano... ...eh... ...qué pasa en su ciudad... ...cuáles son los efectos del cambio climático... ...y qué podemos hacer cada día... ...para ir cambiando esos efectos del cambio climático... ...agradecer a la alcaldesa... ...a toda su corporación... ...su colaboración... ...para que este congreso sea una realidad... ...en Andalucía... ...en Jerez de la Frontera... ...para conseguir el objetivo... ...de trabajo... ...común y conjunto... ...el reto del cambio climático... ...conseguiremos afrontarlo y pararlo... ...si es entre todos... ...y si no es así... ...este reto fallaremos... ...para las generaciones presentes... ...y para las generaciones futuras... ...así que nuestro objetivo como administración... ...es no fallar nunca a los andaluces... ...y a los jerezanos. ... ... ... ... ...